Hola, bienvenidos. Esto es Explorador Entel. Recorreremos diferentes regiones del país para mostrarte su gente, el turismo y las actividades económicas. Hoy llegamos hasta el municipio de Cobija. Desde acá partiremos hasta la comunidad Palma Real en el municipio de El Sena. Más de 300 kilómetros de recorrido nos esperan. Te mostraremos toda esta aventura. Bienvenidos. Esto es Explorador Entel. Y después de un recorrido de 168 kilómetros llegamos hasta el municipio de Puerto Rico, acá en la Amazonía Boliviana. ¿Pueden apreciar por este lado? Miren las maravillas que ofrece. Se trata del río Orton. Este río que tiene una longitud de 300 kilómetros inicia acá en este municipio y concluye en la desembocadura del río Beni. Muchos aprovechan el momento para tomarse una fotografía de repente para descansar después de una larga jornada de trabajo. Esto es Explorador Entel y nuestro recorrido todavía continúa. Segundo día de nuestro recorrido. Estamos en el municipio de El Sena a unos 200 kilómetros de Cobija, la capital de Pando. Miren ustedes esta maravilla. Se trata del río Manupare. Es un paso obligado. Tenemos que atravesar este río para llegar a la comunidad Palma Real. Una hora y media más de camino nos espera. Esto es Bolivia. Esto es Explorador Entel. Hemos realizado un recorrido de más de 8 horas por carretera y por fin llegamos a la comunidad de Palma Real. Este se ubica en el municipio de El Sena a orillas del río Madre de Dios. Hoy conversaremos con los pobladores para que nos cuenten a qué se dedican, cuáles son las actividades económicas, pero principalmente para conocer acerca de la conectividad que trajo Entel. ¿Y sabe quiénes nos dan la bienvenida? Son los estudiantes de esta comunidad. En total la unidad educativa cuenta con 180 estudiantes. En el nivel secundario tenemos 60. En el nivel primario hay más estudiantes, 120 estudiantes en primaria. En nuestro sector y en nuestro distrito las familias prácticamente se dedican y ya vamos a entrar en esta época del tema de Zahra de la Castaña. Mi profesión de mí, de Chango, fue trabajar siendo barco, de todas las clases de embarcaciones. Era muy precaria la situación acá. Teníamos muchas dificultades, un paciente, para referirlo a otro centro de salud, entonces había que no más por agua, por tierra. Hoy en día ya se está haciendo realidad la conexión de Internet, que es beneficio para los estudiantes, tanto para los maestros, donde ellos pueden hacer investigaciones de cualquier trabajo que tengan. Antes teníamos que llevarlo directamente al SENA para que ya puedan investigar su trabajo que le pedían los maestros, pero ahora ya no, si ahora sí acá ya pueden ellos investigarnos más allá. Por lo menos ya el Internet ya sale más, uno enciende rápido, coge ya, pero más antes no cogía nada. Todo, ya le damos, nos ponemos aquí, por ejemplo, ya la balsa, allá están mi gente, no hay hora de descanso, ponen ahí y están. Teníamos que esperar una semana, por lo menos viajar para tener señal y averiguar todo eso. Ahora, en cambio, es al momento. Si necesitamos alguna, hay alguna duda, algo, en ese momento podemos investigar y lo tenemos. Si bien mejoró la comunicación, entonces mejora el sistema, ¿no? Se salvan muchas vidas, situaciones que no queremos, digamos, que lleguen a mayores, ¿no? Ahora ya se conecta, ya se puede llamar por WhatsApp, ya no había, ya antes que eso no había, ¿no? Pues yo solo le puedo decir que gracias nomás por darnos el Internet, que por así vamos a poder trabajar más bien, investigar nuestro trabajo sin ningún problema. Se agradece, pues, también a los de Entel por lo que ellos, el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Para que el Internet siga mejorando para los estudiantes y para tener una comunicación mejor también. Muchísimas gracias a los de Entel, que nos han cambiado la vida, a todos los de Palma Real aquí. Nos han cambiado la vida, nos la han mejorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!